¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Último día de la semana, último día de la semana Que terminamos la semana, terminamos la semana Bueno, chicos, ¿cómo estáis ustedes? ¿Estáis bien, verdad? ¿Por qué? Porque ya es viernes Bueno, y aquí el lunes, día 2, tuviste festivo, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Yo creo que sí O sea, habéis tenido un día menos ¡Locura total! ¡Locura total, chicos! Bueno, ayer tuvimos día de fútbol Y hoy vamos a tener día de baloncesto ¡Pau Gasol! ¡Somos tus fans! Bueno, ya sabéis que yo, como el fútbol ayer, he aprendido para poderos enseñar un poquito, ¿vale? El inicio Que si no, los profesores de deporte de baloncesto que me vean me van a decir Pero, esa señorita, ¿de dónde se ha caído? Que se ha pegado un golpe en la cabeza Y está fatal Porque, claro Pero no, yo voy a enseñar lo básico, ¿vale? Así que, ¿qué necesitamos? Un balón de baloncesto O, mirad, todavía tengo aquí la batalla de ayer O, esta pelotita ¿Por qué yo he cogido esta pelotita también? Esta pelotita, bota un poco No mucho, pero bota Y aquí, espero que se vea Porque, es que, bueno, espérate Lo voy a mover, vaya que no se vea Aunque lo vuelva a pegar ahí Un folio, ¿vale? Está pegado así en la pared ¿Para qué sirve? Para ahora vamos a practicar para darle Y yo tengo que coger esta pelota Porque si cojo esta, el chiringo este Se me desmonta ¿Vale? O sea, se me desmonta como El cuente de los De los tres cerditos Soplaré, soplaré Y tu casa derribaré Pues así Así se me desmonta mi chiringo ¿Vale? Entonces lo tengo que hacer con esta ¿Qué pasa? Que aquí no lo puedo poner Lo tengo que poner en esa pared Por eso Pero no sé si llega el ángulo o no Entonces os lo enseño por esa razón Vale Luego Esto es una idea que yo os voy a dar Vayáis a poner ahora A los abuelos, a los tites En la casa de quien estéis Lo que os perdéis Quien tenga una red De... Pero esto no para ahora Esto para vosotros jugáis en casa Si nos confinan otra vez o lo que sea Si... Si queréis jugar baloncesto Y os falta una canasta ¿Vale? Pues le decís a la mamá, a papá A quien pueda salir de la casa Cómprame un alambre ¿Vale? ¿Y el alambre para qué va a servir? Vale Pues seguro que tenéis naranja en casa Pues la red de la naranja Sirve de canasta Entonces vosotros sacáis Las naranjas de la red ¿Vale? De la red de naranja Se queda vacía La red Y ahora le metemos un alambrito De manera que se queda abierta ¿Vale? Y nosotros ya Podemos encestar ¿Vale? Esa es una idea Por si no tenéis canasta Y no... Ahora mismo no hay mucho dinero para gastar Pues esa es una idea ¿Vale? Yo como no tengo... No... No me ha dado tiempo a preparar la canasta Ni nada Pues he preparado ese folio ¿Vale? Que para hoy nos sirve Así que vosotros Yo lo tengo rosa Pero... Porque los tengo ya De los otros programas Pero vosotros Blanco De colorines De cuadros De rayas De dibujos Da igual ¿Vale? Bueno Pues pero este de baloncesto ¿Vale? Y el que no Tenga de baloncesto Pues una que bote O que no haga daño como esta ¿Vale? Bueno La pongo aquí Y vamos a calentar ¿Vale? Vamos a ver chicos Si soy capaz Voy a beber agua ¿Vale? Tengo la boca seca Venga Vale Cuello Ay chicos Es viernes Es viernes ¿Qué es? Viernes Y... Oído Y... Hombre Ay, chicos, se me ha olvidado coger. Me voy a peinar en directo. Perdonadme. Ay, se me han atrancado las manos. Me voy a hacer una cora. Seguid, chicos, oído y hombro. Así, ¿vale? Hombros, venga, que ya lo sabéis de otro día. Hombros hacia delante. ¿Me he peinado bien o no? ¿Así? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Vale, gracias. Hacia atrás. Esta canción es muy bonita. Es de Rosana. Es muy bonita. ¿Y no me digas que se ha acabado? Ah, no. Me pensaba que se había acabado, digo. Pero si no llevamos una, venga, a un lado y a otro. Bonita, bonita, bonita. Y baila, que la pena se quita. La pena se quita. Y baila, que la pena se quita. Cintura. Venga, todas. Bonita, bonita, bonita. Que la pena se quita. Bueno, hoy os traigo una canción. Ahora se ha terminado. La ponemos de nuevo. Que cambio, traigo una canción para la activación que os vais a morir. Os vais a morir, vamos. Yo creo que os va a gustar. Rodilla. Ah, y hoy tengo que decir material de manualidad. Que la semana que viene tenemos manualidad, chicos. Esa manualidad os va a gustar. Pero a ver cómo lo hacemos. Bueno, es un poco complicadita, ¿vale? Pero bueno, conseguiremos algo chulo, ¿vale? Recordármela al final. Que no se me olvide, ¿vale? Cuando queden cinco minutos o así, decirme la manualidad. Que digan los materiales que luego, ¿vale? Tobillo. Recordármelo porque vaya, es que si no se me va a olvidar. Cuando queden cinco minutos, ¿vale? El programa dura media hora, es que no sé a qué hora lo están echando. Cambio. Pero cuando queden cinco minutos. ¿Cuándo? Cuando queden cinco minutos. Que me lo digáis, ¿eh? Cuando queden cinco minutos. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a activarnos. ¿Estáis preparados para el boom del verano? Espero que sí. Vais a flipar. Le voy a dar bo. Es que ni os lo imagináis qué canción es. Pero que yo no la voy a decir. Empezamos así, como unos artistas. ¿Sabéis cuál es? Soy una rumbera, 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 rumbera. Vamos a bailar. Las manos hacia arriba. Las manos hacia abajo. Y como los gorilas. U, 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 u. Todos caminamos. Las manos hacia arriba. Las manos hacia abajo. Y como los gorilas. U, 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 u. Todos caminamos. Muy bien, chicos Ya sabéis que yo aquí no os indico Que aquí es lo que os da la gana a todos ¡Baila de más allá! ¡Combra de más allá! ¡Combra de más allá! ¡Combra de más allá! ¡Combra de más allá! ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia abajo! ¡Y como los gorilas! ¡Fu! 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 ¡Toros caminamos! ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia abajo! ¡Y como los gorilas! ¡Fu! 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 ¡Todo el mundo tocando palmas! 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 ¡Y un bello! ¡Un bello! ¡Un bello! ¡Vamos a bailar! ¡Todo el mundo tocando palmas! ¡Todo el mundo tocando palmas! ¡Todo el mundo tocando palmas! ¡Vamos a bailar! ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia abajo! ¡Y como los gorilas! ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia abajo! ¡Y como los gorilas! ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia abajo! ¡Y como los gorilas! ¡Las manos hacia arriba! ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Como hacia los gorilas! ¡Una, dos y tres! ¡Uh, uh, uh! ¡Una, uh, uh! ¡No, echarla atrás! ¡Oh, oh, no! ¡U, uh, uh, uh! ¡Eso! ¡Vale! ¡Vamos a poner la musiquita! ¡Todo ita! ¡Así estás tú! ¡Vale! ¡Empezamos, chicos! ¿Qué vamos a hacer con el balón? ¡Pues nada! ¡Esto! ¡Uuu! ¡Esto! ¡Uuu! Oye, ¿sabéis hacer los ratas en el dedo? Yo no sé, pero mira, lo cogeis así y girais. ¿Ves? Pero a mí no me sale. ¡Uuuh! ¡Ahora! Más o menos, más o menos, ¿cómo vais vosotros? Bueno, este no es el ejercicio, obviamente. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? En el sitio, quieto, botamos con la mano derecha. ¿Me escucháis? ¿Cómo se me callan los focos en la cabeza, verá? ¡Ahí! Muy bien, chicos. Con la mano derecha. Porque tú, tú, con ese tatu, tú. ¡Uy! Le he dado al micro. Esto seguirá funcionando, ¿no? Sí. Vale. Cambiamos a la derecha, chicos. A la izquierda. Cámara, me estoy escuchando que le he dado al micro, sin querer. Muy bien, chicos. ¡Ey! 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 Muy bien. ¿Qué tal? ¿Bien? Yo voy a acabar con la cabeza, porque sabéis que aquí esto retumba. Así que que sepáis que me va a doler la cabeza. Bueno. Ahora, con las dos manos. Pero, boto y subo. Boto y subo. Ahora no es así, seguí. Eso ahora después. Ahora mismo, tiro y cojo. ¿Vale? Seguí. Que yo me voy a echar esto para atrás, porque... Eso es pelear, no me gustan nada. Si quieres, mándame lo que son para la mierda. Y si me pierdo, pues daré justa, tomala. Si puedo. Vale. Mira todos los cables por aquí. ¡Uuuu! Ahí. Vale. Seguimos, chicos. Bueno. Ya ahora seguido, ¿vale? Que ya es que me he perdido un rato. ¡Vale! ¿Vale? ¿Qué tal? Bien. Os miro un poquito. Hoy. Es que tengo que mirar el balón. Si no, se me escapa, ¿vale? Vale. Ahora. Vamos a hacerlo moviéndonos. Primero con una mano derecha. Solo derecha. Tenéis que intentar mandar vosotros en el balón. ¿Vale? No que el balón manden ustedes. Manden. ¿Vale? Tenéis vosotros que mandar en el balón. Muy bien. Vale. Cambiamos a la mano izquierda. Mano izquierda. Muy bien, chicos. Con las dos manos. Con las dos manos. Esto suena mucho, ¿eh? Con las dos manos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Vale? Ya lo hemos hecho moviéndonos. O sea, moviéndonos. Andando. Ahora lo vamos a hacer, pero andando lateralmente. Ya entenderéis el porqué. Esto todo tiene su lógica, ¿vale? Entonces, para no marearnos, vamos así. Y cambiamos de mano. Cuando vayamos para la izquierda, con la mano izquierda. Cuando vayamos para la derecha, con la mano derecha. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. ¿Vale? Bien, chicos Lateral No andando ¿Vale, chicos? Lateral Muy bien Menos más Que aquí Mis amigos no me dicen nada Con el fútbol sí Pero aquí con el fútbol son súper estrictos ¿Vale? ¿Por qué os he enseñado esto? Porque vamos a hacer una cosa O sea, cuando jugáis a baloncesto Vosotros tenéis que intentar Que no os quiten la pelota ¿Vale? ¿Sabéis qué? Que me está haciendo esto Me está haciendo cosquillas A ver si me lo dejo así ¿Vale? Entonces Se me ha ido hasta lo que estaba diciendo Ah, lo de defender el balón ¿Vale? Este es como si fuera No sé, algo que os guste mucho Una comida, una chuche Una persona Lo que sea ¿Vale? Algo que queráis vosotros mucho Entonces Tenéis que intentar Que no os lo quiten ¿Qué pasa? Que en el baloncesto Tú no podéis con la pelota cogida Así ¿Vale? No Tú tienes que ir Botando Entonces Tienes que botar Con una mano Y con la otra Tienes que defender ¿Veis? Tenéis Según por donde venga la persona Tenéis que defender Venga, hacerlo Si estáis Primo, amigo, hermano Si estáis varios Haciendo esta sesión Pues perfecto Porque una ataca Y el otro Conserva la pelota Que no Pues lo hacéis como yo Con nuestro amigo imaginario ¿Vale? Paquito Antonio Carlos María Paquito Lorena Lidia No Venga Más nombres Más nombres ¿Cómo os llamáis? Javi No No Maripa José No Sí Lidia No No Muy bien Muy bien Chicos Ahí ¿Veis? Andáis Para adelante Y para atrás Y para atrás Venga Hacedlo conmigo Cambiamos ¿Veis? Habéis visto lo que me ha pasado Mirad que bajito La podéis Remontar Y si no Si se va La cogeis Y botáis Antes de dar un paso Tenéis que botar la pelota ¿Vale? En baloncesto No se puede dar pasos Con la pelota cojía Ya lo he dicho antes Pero lo repito Que se olvida ¿Vale? Vale Ahora vamos a hacer otro ejercicio Que está el de profesionales Vamos A pasarnos la pelota Por debajo de la pierna Cogeis Botáis Cogeis Botáis Cogeis Ahí estamos Uy Lo podéis hacer Andando O quieto Como estoy yo ahora O podéis andar Como he hecho antes ¿Veis? Muy bien chicos Uy Que va a dar la narga Vale Bueno Yo ahora voy a cambiar de pelota Pero voy a explicar Antes algo con esto Vamos a practicar el tiro ¿Vale? Yo te lo voy a poner más alto Ya sabéis Que yo mi folio Lo he puesto aquí Uy Pero Vosotros Que lo ponga La persona adulta Que haya con vosotros Que lo ponga sin martillo Que no lo ponga muy bajito Porque si no Vale Y el balón Si tiramos así Sería cuchareta Pero así no está bien ¿Cómo está bien tirar canasta? Así Tenemos que formar Un triángulo Con los dedos gordos De nuestra mano Y los dedos índices ¿Vale? A ver cómo me pongo Para que la cámara me vea Estamos aquí Los dedos gordos aquí ¿Veis? Y aquí ¿Veis que es como un triángulo? ¿Lo veis? Aquí si no puedo ver Si se me cae Vale Pues así lo que pasa Es que un poquito se parado Y ahora Flexionamos un poquito La rodilla ¡Pum! Y tiramos ¿Vale? Yo voy a cambiar la pelota Que ya sabéis Que me cargo el chiringo Ahí Vale A una distancia considerable O sea Yo me voy a quedar aquí Cojo la pelota Mira esta Si me sale mejor ¿Veis? ¿Vale? Y ¡Oh! No le he dado Darle vosotros Tenéis que intentar darle ¿Vale? Que me cargo Que me lo cargo Lo voy a poner más bajo Chicas Bueno no En verdad A ver No si es que Yo me lo voy a cargar esto Ya entre la puntería Y el susto No 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 es canasto Bueno vosotros Espero que si lo estáis logrando Voy a intentar darle A ver Bueno lo voy a poner aquí Y así lo veis Es que voy a cargar el chiringo Eh ahí Yo me pongo aquí Y le tengo que dar Vosotros que tal ¿Cómo vais? Claro es que yo tampoco estoy tirando bien Tendría que tirar así ¿Veis? ¿Qué pasa? Que yo estoy en esquina Y no funciona esto bien Pero bueno Ya está Pues Hasta aquí la clase De baloncesto ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Estupenda ¿verdad? Sobre todo mi canasta picuda Mi canasta picuda Es lo mejor Bueno chicos Espero que os hayáis divertido Mucho Que hayáis practicado Baloncesto Vamos a estirar Y Ya os explico Que vamos a necesitar La semana que viene Os voy a decir Lo que necesitamos El primer día ¿Vale? Ya si por algo Nos va haciendo falta Algún material más Ya os lo voy diciendo Según pasen los días ¿Vale? Y os da tiempo a A prepararlo Sin problema Venga A un lado Cambio Bajamos Arriba Arriba Esperándome Si no sabe Más de amor Vuelve Por el corazón Atrás Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás No sabes Brazo. Cambio. Chicos, perdón. Ha sido un estornudo, ¿eh? No me crucificáis, que no tengo COVID todavía. Todavía. Porque eso lo vamos a pillar todas. ¿Lo sabéis vosotros eso? Cambio. Adelante. Bueno, chicos. El material que necesitamos la semana que viene es un palo, ¿vale? Pero no un palo de fregona, sino un palo de recogedor. Un palo chico, tipo... Como la mesa de alta. O sea, la pata de la mesa, pues más o menos así, ¿vale? Eso. Y un tetabric. Un cartón de leche, básicamente. Si no tenéis un cartón de leche, un cartón de zumo, pero de los grandes, no de los que os lleváis al colegio pequeño. Aunque esos tal vez también puedan servir, pero bueno, mejor del otro, vamos a ser más brutos. Pero vaya, que si tenéis de los chicos, de los chicos. O botellas. Pero si cogeis botellas, necesitáis a un adulto, ¿vale? Para luego que os ayude. Y ya está. Y nos vemos la semana que viene. Os quiero mucho y muchos besitos. Adiós.